Para convertir a decimal, únicamente tenemos que dividir el número que está arriba entre el que está debajo. Ahora, para dividir, viendo este primer número, como es menor que el de adentro, no se puede con el 1, así que lo juntamos. Como 19, sí, ya no es menor, así que como 19 será 6, ¿por cuánto me acerco a 19 sin pasarme? Por 3, ¿verdad? Acá está, queda 18. Lo restamos y queda 1. Ahora, como no hay número que baje, tenemos que completar con 0. Y como hemos completado así con 0, de donde no había, punto decimal. Ahora, 6 por cuánto, para que me dé cerca a 10 sin pasarme, solo por 1. 6 por 1, 6. La resta es 4. Y como no hay número que baje, de nuevo completamos con 0. Solo que acá ya no se pone otra vez punto, porque ya está. Ahora, 6 por cuánto me da cerca a 40 sin pasarme? Por 6, ¿verdad? Queda 36. 40 menos 36, 4. Y como no hay número que baje, otra vez completamos con 0. Otra vez 40, así que 6, ¿por cuánto? Por 6, de nuevo, queda 36. Lo resta, si sale de nuevo 4, o sea, se va a repetir esto infinitamente. O sea, este 6 va a aparecer infinitamente. Entonces, la respuesta sería 3.16. Y acá, como el 6 se repite, le colocamos su sombrero, que significa periódico. O sea, que se repite infinitamente. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 Gracias.